¿Qué tal mi gente linda? Mi nombre es Alexander Rivas, somos Fine & Full Production, nos dedicamos a hacer cortometrajes, videos, sketch, parodias, videos musicales, claro, todo aquello que nos haga despejar de este mundo. ¡Bienvenido! Creo en lo que hago, en lo que pienso, en lo que siento, en lo que escribo, en lo que grabo, de hecho creo en ti también y creo tanto en ti que me encanta involucrarte en lo que yo hago. ¿Sabes por qué? Yo vengo de un mundo donde la gente se aprovecha de la gente, vengo de un mundo donde la gente solo mira su nariz y no quiere decir que todos sean así y a veces dejamos de creer en todo, esto sucede en todo ámbito, ámbito político y religioso, pero yo creo en ti, creo en lo que haces y estoy dispuesto totalmente a bajarme dos, tres, cuatro, cinco escalones con tal de echarte una mano. Soy apático a las personas que saben y no quieren dar, soy apático a las personas que lo saben todo, soy apático a la apatía, soy apático a la ignorancia, soy apático a las personas que dicen no puedo, soy apático y no creo en las personas que dicen que no puedo porque sí se puede. La Biblia dice que nosotros tenemos que poner en alto nuestra juventud y no ser menos, claro, a mí ya no aplica eso, yo soy una persona más adulta, pero eso no tiene que ver, no estamos hablando de una edad, estamos hablando de actitud, de fuerza, de esperanza, estamos hablando de que tú puedes. ¡Gracias!